muy bien cómo están espero que se encuentren muy bien vamos a analizar un poco lo que son la parte de los cheques a partir del año 2017 con una nueva reglamentación se estableció que los cheques tengan ciertas características principales por ejemplo largo no tiene que sobrepasar los 175 milímetros y el ancho no puede sobrepasar los 76 milímetros también se estableció que necesita un color para que por ahí sea un poco blanco blanquecino medio grisáceo para que se pueda notar bien los datos que se escriben sobre los cheques y también que en el reverso o la parte de atrás existe un área que no sea superior al 30 por ciento el tamaño del cheque verdad para que permita hacerse el endoso sobre ese tema vamos a hablar enseguida ahora en estos cheques tienen que tener esta característica de forma universal ya que también con esta reglamentación se estableció que estos tamaños sean únicos para todos los cheques que son emitidos por los distintos bancos vamos a analizar un poco los tipos de cheques que pueden llegar a existir son varios primeramente vamos a analizar un poco lo referente verdad a lo que sería el cheque más común es el tipo de cheque que por ahí más se ve y se conoce así que yo creo que todos ya habrán por lo menos una vez escuchado sobre el cheque al portador el cheque al portador no es otra cosa verdad que cheque que donde no existe indicación de beneficiarios o sea no es no está dirigido o no está nombre de una persona en específico y cualquier persona que sea portador de ese cheque puede presentar el mismo para su cobro se cobra ese cheque en efectivo o en ventanilla para dependiendo de donde nosotros acerquemos por eso es importante que cuando nosotros estemos hablando de un cheque de tipo al portador tengamos en consideración que cualquier persona que tenga ese cheque puede cobrar un poco peligroso porque no está nominado y cualquier persona que tenga ese documento tiene la potencia de cobrar este es un ejemplo de un cheque al portador como dice acá paga ese cheque a acá dice al portador entonces no tiene un nombre específico cualquier persona que tenga este cheque puede abone o sea puede ir a cobrar el otro tipo de cheque que nosotros vamos a pasar a analizar ahora es el cheque que se denomina a la orden el cheque cuando es a la orden significa que ese cheque está a la orden de una persona puede decir pagues a la orden de como dice acá o este cheque pagues a n n o a su orden quiere decir que este cheque está dirigido o está nominado a una persona en específico y solamente esa persona puede cobrar el cheque puede ser transferido o sea nosotros podemos darle ese cheque a otra persona a través del endoso que ya les voy a mostrar enseguida pero tenemos que tener en cuenta que los cheques pero que son a la orden tienen una denominación específica o sea a quién se dirige ese documento para ser cobrado a continuación vemos una explicación importante que dice que estos cheques son negociables que quiere decir eso que yo puedo darle a otra persona y por sobre todo pueden ser transferidos como ya vimos mediante el endos vamos a ver de qué se trata eso ahora mismo qué es endosar dice acá esta pregunta vamos a analizar un poco endosar significa colocar la firma o sea colocamos una firma nuestra firma nosotros que tenemos el cheque a nuestro nombre colocamos una firma en la persona verdad y en dónde colocamos esto en el dorso del cheque damos la vuelta el cheque y en el dorso escriben otra firma con nuestro número de cédula entonces nosotros estamos otorgando ese cheque a lo que sería un nuevo propietario un momento que yo firmo detrás con mi cédula entonces yo estoy entregando ese cheque a otra persona eso es el endoso vamos a ver un ejemplo acá tenemos un cheque o sea la parte de atrás de un cheque lo que yo voy a hacer entonces es con un bolígrafo voy a proceder a realizar mi firma firmo detrás hago mi garabato de firma y anoto mi número de documento tres millones trescientos ochenta y dos nueve nueve y ahí ya le voy a dejar la mano pero esto van a escribir bien seguramente cuando firmen y pongan su número de cédula abajo pero endosar básicamente es eso da la vuelta y anotar nuestra firma con nuestro número de cédula siempre hay que tener en cuenta que esta línea no tenemos que pasar como dice acá tenemos una explicación que nos dice no firme o selle debajo de esta línea siempre usar nomás este espacio que tenemos aquí siguiendo un poco con los otros tipos de cheques tenemos ahora a continuación el cheque que se denomina no transferible o sea que no podemos transferir es un cheque como dice su nombre verdad tenemos que nosotros escribir la palabra no transferible en el cheque para que se den cuenta las personas que este cheque no se puede negociar tampoco no puede ser endosado o sea no le podrá ninguna persona solamente pagado en ventanilla o depositado al beneficiario la persona al nombre de quien está este cheque no más puede o cobrar o depositar pero no puede transferirle a absolutamente nadie el modelo o el ejemplo de este cheque tenemos acá como dice acá bien grande no a la orden o no transferible significa que solamente Juan Carlos Górnica Pérez puede cobrar este cheque de 6.700 pesos ahora vamos a analizar un poco lo referente a los tipos de cheques que son o que se denominan cheques que son cruzados los cheques cruzados llevan líneas paralelas trazadas en sentido transversal en el extremo superior izquierdo estos cheques no pueden cobrarse y solo es posible hacerlo cobrar ese cheque mediante un depósito con la boleta de depósito correspondiente podemos ver acá un ejemplo de un cheque a la vista de Banco Itaú al nombre de Juan Pérez lo que nosotros tenemos que hacer si queremos que este cheque sea cruzado es a tomar un bolígrafo y escribir una línea acá y otra línea acá el momento que el cajero vea que existen estas dos líneas en el extremo superior izquierdo de forma paralela diagonal ya sabe que es un cheque cruzado y no puede ser efectivizado en ventanilla tiene que ser exclusivamente depositado en una cuenta corriente bancaria ahora la otra forma o la otra tipología de cheque que vamos a nosotros a ver es el cheque que es el cheque diferido el cheque cuando es diferido tiene una particularidad ¿por qué? porque nosotros podemos hoy emitir el cheque pero la fecha de pago no es hoy y no puede ser mayor a 180 días por ejemplo si yo emito el cheque hoy 11 de agosto puedo emitir un cheque hasta diciembre inclusive sin ningún problema porque seis meses es el límite entonces estos cheques difieren por la fecha de pago yo puedo darte hoy el cheque pero puedes cobrar recién en otra fecha aquí tenemos un ejemplo de un cheque de pago diferido se emite en abril emitimos esto en abril pero recién el 30 de septiembre puedes cobrar entonces ahí está la diferencia cuando este pago diferido no se puede cobrar hasta que llegue la fecha de cobro establecida en el cheque otro tipo de cheque es el cheque que es certificado este cheque que es certificado se caracteriza justamente por dejar una constancia en el mismo cheque asegurando de que esa cuenta tiene fondos para ser cobrado entonces clases de cheque se dan entre gerentes y ciertas empresas que manejan transacciones grandes para que puedan saber que efectivamente ese cheque fue librado y que se cuenta con esos fondos un ejemplo de esta clase de cheque nosotros tenemos aquí donde dice cheque certificado no es negociable o sea no se puede endosar y está acá esta leyenda que se pone con un sello habitualmente este cheque no puede ser endosado se tiene que justamente depositar pero tiene la característica de que es un cheque certificado y que estos fondos están ya certificados y pueden ser retirados sin ningún problema el último cheque o sea la última categoría de cheque que vamos a ver se llama cheques que son de viajero o Traverse Cheque los Traverse Cheques expiden justamente ciertas empresas que tienen en cuenta y expide un banco ¿verdad? que tienen en consideración aquellas personas que viajan mucho son cheques que de por ahí sirven en cualquier país donde el banco tenga sucursal y entonces se le otorga al banco donde tiene una cuenta corriente la persona le otorga estos cheques para que pueda usar ese dinero en otro país así evita llevar efectivo consigo un ejemplo de estos cheques o de Travel Check sería por ejemplo este cheque en donde dice Travel Check con el monto entonces esto puede usar en otro país donde tenga la sucursal de ese banco un cheque de viajero que sirve en cualquier país con sucursales del banco que emite este documento una característica que tenemos que tener en cuenta y que quiero que aprendan bien justamente es que la validez del cheque la validez del cheque es de 30 días muy importante ¿cuánto tiempo vale un cheque? 30 días 30 días si es que es un cheque a la vista si el mito hoy y si es un cheque diferido tengo hasta 30 días después de la fecha de pago para cobrar el cheque y si el mito hoy